Hola chicos, hace unos días les comenté sobre una página que me gustó mucho y que estoy trabajando fuertemente. Esa página es Online Jobs, es este sitio que nos envía bastantes tareas, podemos compartir nuestra opinión, podemos seguir en redes sociales como Instagram, podemos hacer encuestas, podemos hacer bastantes tareas, constantemente se renovan estas tareas, lo mejor es que podemos obtener euros a PayPal o también podremos realizar nuestro retiro en criptomonedas en todas estas criptomonedas. Es importante que estemos realizando constantemente estas tareas porque si no las realizamos entonces no nos enviarán nuevas tareas y lo importante es que se estén renovando, que las estemos haciendo constantemente para que no desaparezcan porque si no las hacemos en cuanto las vemos desaparecen, entonces hay que aprovechar esta oportunidad de que no salgan tareas. Lo importante es nuestra actividad en Online Jobs, que constantemente veamos qué nuevo podemos hacer. Me preguntaban qué más tareas podemos hacer porque quizá a algunas personas no les salgan tantas tareas. Lo primero es hacer todos los registros, los comentarios, seguir, pero también está una opción con la cual podemos generar mayores ingresos y es de lo cual quiero hablarte en este video. Si nosotros venimos aquí tenemos todas estas tareas, pero en la parte de abajo la última tarea nos indica que está disponible Time Work. Este es un muro en el cual vamos a poder hacer distintas tareas y así aumentar nuestros ingresos. Si damos clic en esa opción, se nos va a desplegar esta ventana. Aquí está este muro y como vemos aquí hay muchísimas tareas que podemos realizar, cómo seguir, también hacer tareas, encuestas y también está la opción de clics. Lo primero que tenemos que hacer es dar clic aquí en Get Started y cuando nosotros nos registremos en Time World tendremos que realizar un registro. Tenemos que registrarnos con el mismo correo que nos hemos registrado en Online Jobs y una vez que nos registremos vamos a enlazar nuestras redes sociales, por lo menos dos. Podemos enlazar Google y también Insta o también podemos Twitter o Facebook a una de nuestras redes sociales para que así podamos empezar y nos comiencen a enviar tareas y podamos disfrutar de los beneficios que nos ofrece Time World. También te aconsejo que vayas a Surveys o a Encuestas para que aquí puedas llenar tu perfil, vas a contestar algunas preguntas, si deseas contestar encuestas. También está esta opción, pero también está este muro de tareas. El muro de tareas y de clics es lo más importante. Y por ejemplo aquí estoy en la sección de clics. Si nosotros damos clics aquí tengo la opción de visualizar anuncios. Solamente tenemos que dar clic aquí en View. Se cargará este anuncio y pasados los segundos que nos indica, por ejemplo aquí nos indica que son 5 segundos, nos otorgará la recompensa. Así iremos visualizando estos anuncios. Y como comento aquí está la sección de encuestas, que hay encuestas de 12 minutos, 34, 7, 30. Y tiene todos estos muros, tiene bastantes muros para contestar, sobre todo si llenas tu perfil. Pero como ya sabemos muchas personas no quieren contestar encuestas, entonces venimos a la pestaña de tareas. Y aquí vemos que tenemos 312 tareas. Entonces si quieres hacer bastantes tareas, esta es tu oportunidad, porque hay bastantes tareas para realizar aquí en Time World. Aquí vemos todas estas tareas que son para realizar registros, sobre todo dar clics, estar buscando, buscar información, ver sitios, seguir. Todas estas son de seguir, seguir, dar like, seguir en Insta, visitar algún sitio web y ganar, disfrutar de algún canal. Por eso es importante que enlaces tus redes sociales, porque por ejemplo aquí está Discord, o que te registres en diferentes sitios. Todas estas son muchísimas tareas que podemos completar. Y así para las personas que me indican que no les salen tantas tareas, aquí está este muro donde pueden conseguir todas estas tareas y así tener ganancias aseguradas en Online Jobs. En mi caso sí me salen bastantes tareas en Online Jobs, pero para aquellas personas que me indican que no, les aconsejo que busquen todas estas tareas. Por ejemplo, estas tareas para completar solo te tomará dos minutos. Si dedicamos algún tiempo, sabemos que este dinero no es regalado, todas estas páginas requieren de esfuerzo y constancia. Y una vez que hayas completado las tareas y que quieras redimir tus puntos y enviarlos a Online Jobs, simplemente vas aquí a la pestaña de Withdraw y aquí en este botón azul, a partir de 100 puntos puedes enviar esta cantidad a Online Jobs. Entonces aquí das clic en Withdraw y con ello se enviarán tus puntos de lo que has ganado con esta conversión a Online Jobs. En mi opinión, Online Jobs es de los mejores sitios que hay en la actualidad, está pagando bastante rápido. Si no has probado Online Jobs, te dejo el link de registro en los comentarios. Espero este video te haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!